En la capital michoacana estudiantes normalistas e integrantes de diversas organizaciones se manifestaron de manera pacífica para exigir la aparición con vida de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Los contingentes partieron del obelisco Lázaro Cárdenas y concluyeron su recorrido en las instalaciones de la Procuraduría General de la República, Delegación Michoacán. En la dependencia federal se implementó un operativo de seguridad para tratar de impedir que la manifestación se tornara violenta. Según versión de los manifestantes, la intención de la protesta fue una acción pacífica y no de agresión. Además, denunciaron la presunta infiltración de personas ajenas a su movimiento. Anunciaron que en próximos días prevén la visita de padres de familia de normalistas de Ayotzinapa a Michoacán. Gracias. 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 Gracias.